Bueno, como mis compañeros agradezco esta invitación, pero debo decir que estoy como embargado por un espíritu no tanto cognitivo, diría un neurólogo neocortical, sino más bien emotivo del sistema límbico, sino de la afectividad, como la primera compañera que dio su testimonio y se le cortaron las palabras y derramó sus lágrimas. Eso es cuando uno ha sufrido, y yo diría que todos hemos sufrido y mucho, unos más, hasta han dado la vida y otros menos, pero es también momento de hacer una reflexión. Como nos han pedido un pequeño testimonio de 10 minutos, voy a ser corto, pero también ese sufrimiento nos ha llevado a comprender muchas cosas. Me presentaron como un argentino, pero yo soy mexicano, pero en realidad no soy ni argentino ni mexicano. Son mis dos patrias chicas. Yo profundamente me siento latinoamericano. Es decir, es la patria grande. Y por eso que cuando estoy en una de nuestras provincias, pues no me siento demasiado adherida a ella, pero sí a América Latina. Y por eso podemos decir que América Latina, pues ha sufrido mucho y emprende un camino del cual querría bosquejar algo. El proceso revolucionario latinoamericano, del cual ahora sufrimos un paso atrás, empezó allá en 1959, si podemos de alguna manera situarlo, en la Revolución Cubana. Y la gran figura mística es el Che Guevara, que es tenido por la juventud de todo el mundo. Es notable. América Latina entró en la historia universal en ese momento. Porque un chino, un hindú, un africano, un europeo, un joven norteamericano, cuando quiere de alguna manera indicar su rebelión, se pone una camisa con la imagen mística del Che Guevara. Él es como la imagen de esa etapa. Pero a veces nos olvidamos quién es el Che Guevara. Porque el Che Guevara era un estudiante de medicina. Quería ser médico. Y sabemos que tomó una moto y salió del sur hacia el Perú. ¿Qué quería hacer en el Perú? Una revolución. Quería ser el fundamento de una revolución. ¿Se acuerdan ustedes qué fue hacer en el Perú? A un leprosario. Un médico que se dedicó a los leprosos. Y de tal manera se identificó con ellos meses trabajando que después, cuando ya los tuvo que dejar, la gente lloraba y no quería que se fuera. Voy a decir que lo que el Che Guevara tenía era un amor a su pueblo. Y eso es lo que lo impulsó hasta el final, hasta cometer errores políticos muy graves porque su muerte se debe a un mal análisis estratégico. Pero se lo perdonamos porque fue el que ofreció su vida por un ideal. Eso fue Cuba. Pero el imperio lo inmovilizó. Y entonces tuvimos que esperar años hasta el 70. Y vino la revolución de la libertad y las elecciones democráticas en Chile. fue un nuevo modelo, fue una manera nueva de pensar en la revolución socialista. Y realmente en Chile fermentó toda la inteligencia crítica que todavía queda. Ahí fueron los exilados brasileños y argentinos y muchos y en Santiago de Chile se transformó en una especie de volcán donde se fraguaron muchas ideas críticas y revolucionarias. Mi librito que se llama Filosofía de la Liberación comienza diciendo desde Heráclito, von Clausewitz y Kissinger la guerra es el origen de todo. Y el señor Kissinger se pavonea todavía por New York y por las ciudades norteamericanas pero él fue el que dijo se hace la revolución contra Allende y este inmoral es todavía una persona reconocida pero lo tenemos viviendo. En esa época es que una noche de pronto hubo un ruido tremendo en mi casa y me dije un terremoto porque soy de los Andes del sur pero después dije quizás explotó el gas de la cocina y me di cuenta que era una bomba no era una cosa pequeña y fue así que nos expulsaron de la universidad tuve que dejar mi patria y partir hacia México o es decir es una época de gran fecundidad allá en los 70 y los 80 tendremos que esperar un tiempo justo para que el Salvador también entre a la historia diría yo junto al sandinismo surgió el farabundismo y fue para nosotros una referencia primera yo decía anoche tengo todavía en mi biblioteca una banderita cuando dice FLM roja 1980 me dije ay voy a ir a El Salvador y hace treinta y tantos años que la tengo siempre la banderita en mi biblioteca además recibí un doctorado honoris causa en Europa de historia pero yo doné ese doctorado en Friburgo en Suiza y dije dono este doctorado al movimiento farabundo Martí nunca se lo pude entregar porque no era tiempo para entregar un doctorado honoris causa estaban en la plena lucha pero realmente en este momento hago efectivo esa entrega porque pensaba en El Salvador pero en aquel año aconteció también otras cosas yo era historiador además de filósofo y otras cosas en Alemania estudié historia entonces daba cursos de historia muy extraño no se escandalicen de historia de la iglesia y entonces hubo una organización una reunión en Guatemala la antigua con 27 obispos de Centroamérica y siempre digo allá en el fondo estaba el secretario de la comisión de obispos de América Central y cuando yo iba hablando de la de la masacre de la conquista y de una historia escrita al revés desde el pueblo sonreía era un obispo auxiliar de El Salvador conservador todavía era Monseñor Oscar Arnulfo Romero y aunque no crean pues es una de mis pequeños actos positivos de mi vida haber sido un poco maestro de Oscar Arnulfo Romero porque él empezó a entender la historia de otra manera y su alumno Rutilio Grande fue también alumno mío y cuando lo mataron en Aguilares se acuerdan ustedes que Arnulfo Romero fue a la a la celebración si puedo decir de la muerte de Rutilio y de 250 catequistas solo de una parroquia como Aguilares y hizo una procesión en la plaza no estuve pero se cuenta que llegó un momento en que el ejército lo paró y él enfrentó al ejército y se tuvieron que hacer al lado y pasó si Che Guevara es la figura de la revolución foquista Ornulfo Romero va a ser la figura mística de todo el siglo XX latinoamericano va a ser una figura que va a cubrir todo el continente porque realmente ha habido un sufrimiento enorme cuando uno va en Buenos Aires a la ESMA que es una escuela de los marinos donde torturaron a los jóvenes más de 5 mil porque mataron más de 50 mil jóvenes en Argentina es horrible realmente saber el tipo tan sofisticado de tortura que usaron con los jóvenes y como algunos les decían ahora te vamos a poner una inyección para que te tranquilices porque te vamos a liberar le ponían la inyección y lo tiraban vivo con una piedra en el río de la plaza y ahí están miles de jóvenes todavía muertos uno se pregunta qué imaginación de esta etapa pero después seguirá la siguiente porque el foquismo va a tener que ir terminando y ustedes por suerte llegan a la paz pero la revolución sigue y surge el zapatismo y entonces hay una evolución de la izquierda desde una ortodoxia soviética de un punto de vista teórico como en Cuba y se va abriendo a una izquierda democrática luego sandinista que entronca con el campesinado y la pequeña burguesía y no hay obreros así que la ortodoxia marxista queda completamente superada la tradicional pero con el zapatismo estalla me acuerdo de las reuniones en México de 50 a 100 intelectuales la lucha de clases con los zapatistas si no hay clases hay etnias y entonces tenemos que cambiar la teoría porque son los indígenas ahora los que comienzan un proceso mucho más complejo porque es cultural y es mítico y místico y entonces la izquierda tiene que volver a ir evolucionando 94 ahí terminó el foquismo el primer zapatismo declara la guerra al ejército pero a las tres semanas deja eso y se entierra en el pueblo mexicano y empieza a hacer una tarea de base con los caracoles y empieza a resurgir la vida de la tradición indígena que empieza a ser ejemplar para la política futura de ahí surge un lema teórico que supera hoff lo hugh gant hegel todos los teóricos de la política entre ellos los que mandan 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 pero entre nosotros los que mandan mandan obedeciendo y eso es una nueva teoría política histórica mundial nunca enunciada con tanta claridad es una nueva manera de concebir la izquierda que pone en cuestión al marxismo al leninismo completamente y nos abre a un nuevo tipo de situación pero eso no es el fin el fin va a ser allá por el 99 2000 cuando un militar venezolano llega a ser presidente y lo meten preso y estaba el hombre ya desahuciado y listo para renunciar cuando el pueblo ante el palacio de Miraflores lo reconsagra porque es el pueblo el que consagra a los líderes y entonces aparece Hugo Chávez yo me acuerdo de una conferencia que di al lado de él a cinco metros hablando de qué significa el liderazgo y terminé diciendo el liderazgo se cumple en la disolución del liderazgo cuando el líder deja de ser necesario y Hugo me dice Enrique tienes razón y yo había hablado media hora pero él habló dos horas sobre qué significa el liderazgo Hugo Chávez era un maestro de escuela era un maestro que quería enseñar al pueblo a la participación bueno no quiero contar esto lo que significa en Bolivia porque Hugo Chávez es realizado después en Bolivia 70% del pueblo indígena ni era parte del Estado Boliviano tuvieron que fundarlo de nuevo o mejor dicho fundar por primera vez el Estado Boliviano Evo Morales una vez llegó a Francia le dijeron cómo es posible presidente que usted esté en un hotel de cinco estrellas siendo que usted viene de una situación tan pobre y entonces Hugo Chávez Hugo Morales le responde un hotel de cinco estrellas pues yo he he vivido en un hotel de mil estrellas cuando era pastor en las montañas no me escandaliza y ahí sigue en este momento esa revolución esos fueron pasos adelante gigantescos quien hubiese pensado que un Tupamaro presidente de los lugares un hombre tremendo como José Mujica ese sí que es un político ese sí que es un político ético es un hombre jugado por su pueblo fantástico hay que ver su biografía acaba de aparecer una biografía se llama la oveja negra de la familia saben ustedes las historias pues un árabe le dice le va a comprar por un millón de dólares el bochito Volkswagen de Mujica dice yo vender mi autito por un millón de dólares y que hago con el millón de dólares yo sigo con mi autito tiene una casa usted demasiado chica señor presidente la tenemos que limpiar entre mi vieja así se dice en el sur a la esposa y yo así que para qué quiero una casa grande y llegó el embajador a su casa y le dijo un momento tenemos que todavía lavar las cacerolas y todo porque no lo hemos hecho hoy presidente de la república eso es un ejemplo de ética nuestros políticos se corrompen por más izquierdos que sean aceptan sueldos tres veces más grandes de lo que necesitan y después quién los puede liberar o es decir era fácil no era fácil pero era más fácil estar en contra que ahora realmente estar en la política no corromperse y hacer un largo proceso es el que nos encontramos entonces termino porque no quiero ser largo pero la revolución instantánea ha terminado no se realizan más y vamos a festejar un siglo de la revolución de octubre este año las revoluciones van a ser de otro tipo no duran ni decenios las grandes revoluciones duran siglos y hay que pertrecharse para un largo proceso la política es mucho más compleja que solo tirar gobiernos es una nueva visión del ser humano y una nueva participación participativa del pueblo que no se ha dado todavía anoche fuimos a ver una hermosa estatua de justamente los 25 años de la reconciliación hay dos soldados unos guerrilleros y otros soldados oficial con unas palomas y atrás hay una mujer rubicunda bella poderosa en la patria y yo le pregunté al arquitecto ¿por qué tiene un anillo en su mano derecha? porque también los dos soldados tienen un anillo en su mano derecha ah porque los soldados están casados con el pueblo pero la patria puede estar casada con el pueblo no puede estar casada con el pueblo habría que sacarle el anillo porque la patria es el pueblo y entonces miren que interesante Agamben Agamben un pensador italiano hace todo un análisis político sobre un acto muy particular con el que hablaba con tres compañeros el himno nacional ¿qué cantamos? ¿a quién lo cantamos? ¿y quién canta el himno nacional? todos nos ponen muy en serio en actitud sagrada y no sabe uno por qué y se canta el himno nacional y después ya uno vuelve a la cotidianidad el himno es un canto sagrado que un pueblo canta a sí mismo miren qué notable ahí ustedes y nosotros nos cantamos a nosotros como los sujetos de la historia lo que pasa que no estamos convencidos de ser sujetos de la historia sino que creemos que los representantes los gobernadores los presidentes los revolucionarios son los que nos representan no señores el único que ocede del poder es el pueblo y lo que tenemos que aprender es participar y la participación tenemos que institucionalizarla eso va a ser una revolución que va a ir más allá de la modernidad y más allá del pensamiento político europeo norteamericano y la nueva edad del mundo que se está abriendo que ya no va a ser la modernidad sino va a ser algo muy distinto que vendrá de nuestras tradiciones pero que al mismo tiempo tomará de la modernidad lo mejor tenemos que pensar mucho no es una revolución cualquiera la que enfrentamos es una gran revolución civilizatoria que va a superar los últimos 500 años que empezó con la conquista de América y que se está agotando el caos actual de un Estados Unidos en crisis nos está demostrando que entramos en una nueva etapa de la historia mundial donde América Latina ya está diciendo su palabra pero tenemos que entrar mucho más en conciencia de lo que está pasando y les aseguro es mucho más grande de lo que a veces se piensa la revolución que viene es una revolución del pueblo y como dice entonces Evo Morales los gobernantes aún de izquierda deben aprender a ejercer el poder obediencial al pueblo y jugarse por ello porque no es garantía de buen gobierno el decirme yo soy de izquierda se corrompen al primer día cuando reciben el primer salario se compran nueva ropa alquilan nueva casa usan auto y después tienen que volver a la base nunca más se quedan en la burocracia y eso es el problema actual de la corrupción entonces esto es el problema ético pero no una ética a las virtudes ni una ética a la ley ni una ética no la ética que significa afirmación de la vida tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estaba desnudo y me vestiste estaba en prisión y me visitaste esas son las necesidades cotidianas el buen político hace eso y si lo hace no se va a corromper pero la izquierda no estamos garantizados de no corromper tampoco por eso la ética es el tema central en este momento en la política latinoamericana gracias